¿Cómo se controla Internet? Todos sabemos lo importante que es Internet, pero hay una pregunta que rara vez nos hacemos. ¿Cómo se controla este medio? Suele creerse que Internet es completamente libre, pero eso no es del todo cierto. Por nombrar cualquier ejemplo, ya todos conocemos el letrero que dice Este video no está disponible en tu país. Si nadie controla Internet, ¿cómo es posible que pase eso? Antes de hacerle frente a estas preguntas, hay que responder otra primero. ¿Qué es exactamente Internet? Le decimos la nube, hablamos de subir o bajar información, y la verdad es que estas metáforas no son muy adecuadas. Si algo es Internet, es una red de redes, pero eso tampoco aclara confusiones. Pensemos, más bien, que estamos hablando de tres cosas distintas, tres capas cuando hablamos de Internet. La primera capa recoge la infraestructura, cables, enormes cables interoceánicos que sirven para transmitir información. A eso hay que sumar los famosos servidores, o sea, computadores que almacenan muchísima información. Son los servidores los que están conectados a Internet, o mejor dicho, entre sí, porque Internet es esa conexión. No es mentira que nosotros también estamos conectados, pero sería más preciso decir que tenemos acceso a esa red, porque hay compañías, típicamente de telecomunicaciones, cuyo servicio es permitir que hagamos uso de sus conexiones a Internet. La segunda capa está hecha de protocolos de comunicación. Esos cables y esos computadores no servirían de nada si no hubiera reglas para transmitir información entre todos los puntos de la red. Rara vez se habla de algo así como la invención de Internet, porque no fue propiamente una tecnología nueva, como si lo fueran la televisión y la radio. Ya teníamos computadores y cables de teléfono sin que tuviéramos Internet. Lo que nos faltaba era definir las reglas para establecer comunicación. A eso nos referimos cuando hablamos de protocolos. Quizás el más famoso es el protocolo de Internet, que sirve para distinguir el origen y el destino de un paquete de información, de ahí que haya direcciones IP. Finalmente, la tercera capa es la que todos conocemos, la información como tal. Como los servidores que contienen toda esa información están conectados, cualquier persona puede decir, en un sentido tal vez no literal, pero sí muy práctico, que por ejemplo, este mismo video está en Internet. La red de redes ha crecido, y sigue creciendo, a una velocidad asombrosa gracias a la participación voluntaria de múltiples actores. Eso incluye gobiernos, pero también empresas privadas, comunidades académicas y tecnológicas, además de la sociedad civil. La arquitectura de Internet, descentralizada y abierta por diseño, dio lugar a un módulo de colaboración que funciona sobre la base del beneficio mutuo. Los actores simplemente decidieron participar. Es acá donde surge el tema de la gobernanza de Internet. Es decir, los asuntos relacionados con el desarrollo y aplicación de principios, normas, reglas, procedimientos y programas que dan forma a la evolución y uso de Internet. Para los curiosos, se usa el término gobernanza y no gobierno, porque gobierno connota un modelo centralizado y en Internet se da todo lo contrario. Al principio, la gobernanza de Internet era un tema que solo cubría las decisiones sobre los protocolos de comunicación. Pero como las capas están íntimamente relacionadas, hoy se usa una definición más amplia que incluye una lista de temas controversiales, dentro de los cuales se destacan cuestiones como la seguridad de gobiernos, instituciones e individuos, la privacidad, la libre expresión, los derechos de autor, los derechos humanos, el uso de marcas registradas y las interacciones comerciales. Es decir, no poca cosa. Si se preguntan que cómo llegamos a esta situación, la respuesta es que era inevitable. Entre más importante se vuelve Internet, más delicadas son las cuestiones que involucran la evolución de este medio. El momento crítico llegó en los años 90, cuando se dieron dos hechos que cambiaron el panorama de la gobernanza en Internet. Por un lado, los organismos encargados de la coordinación de la segunda capa, la de los protocolos, ya no pudieron continuar llevando el perfil bajo que tenían hasta ese entonces. El caso de la administración del sistema de dominios, algo así como el directorio telefónico de Internet, es un excelente ejemplo de esto. Durante muchos años, Internet tuvo una suerte de dictador benevolente. John Postel fue uno de sus personajes barbados y con sandalias que silenciosamente cambiaron el mundo. En esencia, él podía decidir cuáles son los dominios que existen, y por extensión, cuáles son los que no. Por si no es claro, estamos hablando de un enorme poder. Cuando el tema se volvió lo suficientemente llamativo, el gobierno de los Estados Unidos mostró un interés mucho mayor por este asunto. Esto llevó a un intento de resistencia fallido por parte de la comunidad tecnológica que Postel lideraba. Al final, se creó una nueva organización privada que coordina el uso de dominios en Internet, la ICANN. El hecho de que esta organización opere bajo las leyes de California ha desatado enormes polémicas a nivel mundial. Los demás gobiernos han dicho en repetidas ocasiones que la ONU debería ser la encargada de supervisar las decisiones de la ICANN. Pero Estados Unidos no está de acuerdo, paradójicamente, porque argumenta que subyugar los principios de Internet a los principios de los gobiernos atenta contra el módulo abierto que ha funcionado hasta ahora. La cuestión es particularmente polémica porque el propio gobierno de los Estados Unidos ha alterado decisiones tomadas por la ICANN. El otro gran hecho que modificó el panorama a la gobernanza de Internet fue la implementación de nuevos protocolos que permiten ubicar a los usuarios. La geografía no es necesaria cuando se trata de enviar paquetes de información, pero sí es un criterio muy útil para decidir cuáles son los paquetes que se quieren enviar. La motivación principal para integrar estas herramientas no fue el control de Internet, sino el potencial comercial que se puede explotar al hacer distinciones geográficas. Cuenta la leyenda que alguien de Yahoo, de visita en Francia, vio una página web con publicidad para la venta de flores en Nueva York y se dio cuenta de que era ridículo no hacer nada al respecto. ¿Cómo funcionan los sistemas que ubican a los usuarios? Pues bien, sabemos en dónde están los servidores, básicamente porque ocupan grandes edificios, pero no dónde están los usuarios. Lo que el sistema hace, entonces, es tomar nota automáticamente de todos los servidores que pasan un paquete de información cuando éste se mueve por la red. Cruzando referencias de bases de datos, se puede inferir la ubicación del usuario. Las repercusiones de este cambio fueron enormes. En términos generales, desde ese momento se abrió la posibilidad de que cada gobierno controle lo que pasa dentro de su territorio sin que el resto del mundo se vea afectado, al menos en teoría. La estrategia para lograr que se altere la información geográficamente es simple. Cuando los gobiernos tienen jurisdicción sobre lo que circula en Internet, enfocan sus esfuerzos en los diferentes intermediarios que hacen posible el movimiento de esa información. Así, por ejemplo, alguien puede abrir un casino o un negocio de pornografía infantil y ubicar los servidores en el rincón del mundo que mejor le convenga. Pero las compañías de tarjetas de crédito tienen que atenerse a la jurisdicción de los países en los que se encuentran y no pueden ofrecer sus servicios de pago si se les exige lo contrario. Lo mismo pasa con cualquier tipo de empresa privada que haga las veces de intermediario. Hace algunos años, Google tuvo que sacar de sus resultados en Estados Unidos a una página web danesa que publicó los textos secretos de la cienciología. Los cienciólogos no querían que esa información se conociera y estratégicamente apelaron a los derechos de autor para lograr que fuera censurada. No se puede controlar Internet, como tal, pero el principio de soberanía le da el poder a los gobiernos sobre los intermediarios y estos, a su vez, tienen poder sobre lo que pasa en la red. No estamos diciendo que la influencia de los gobiernos es negativa o positiva. Casos se pueden encontrar para defender ambas posturas. El punto es mucho más sencillo. Algo que antes no era posible, ahora sí lo es. Y como resultado, la información disponible en Internet no es la misma para todos los países. El caso más extremo es el de China, pero de eso habrá que hablar en otra ocasión. Entonces, ¿quién controla Internet? Sería fácil suponer que la gobernanza es un tema que se discute a nivel de naciones, pero debido a la historia y la arquitectura de este medio, se reconoce que los actores involucrados no son únicamente los gobiernos, sino también las empresas privadas, las comunidades técnicas y la sociedad civil. Por esta razón, muchas de las organizaciones que regulan los protocolos obedecen a un modelo de gobernanza multi-stakeholder. Otra palabra incómoda como governance con la que no sabemos muy bien qué hacer. Es decir, que los representantes de los distintos sectores participan en la toma de decisiones sobre lo que ocurre en la segunda capa, a través de organismos como la propia ICANN. Sin embargo, entre el modelo de gobernanza con representantes de diferentes sectores y el modelo de negociaciones a nivel de estados existe una tensión. Empezando porque esas organizaciones que velan por el desarrollo y el funcionamiento de Internet en últimas tienen que rendirle cuentas a Estados Unidos. Uno de los grandes debates a nivel de la ONU es precisamente aquel sobre la autoridad que los demás gobiernos del mundo reclaman y que no tienen en lo relacionado con los protocolos de Internet. En todo caso, ya vimos que los demás gobiernos cuentan con un arsenal de tácticas para influenciar indirectamente lo que pasa en Internet al interior de su país, aunque con frecuencia las repercusiones son internacionales. Finalmente, como iniciativa para lidiar con todas estas tensiones, desde 2005 existe el Foro para la Gobernanza de Internet, en el que nosotros, como sociedad civil, tenemos la posibilidad de participar en igualdad de condiciones junto con el sector privado, los técnicos y los representantes gubernamentales. El foro fue impulsado por la ONU, ocurre cada año en una nueva ciudad del mundo y allí se discute sobre todos los temas anunciados hasta ahora. Pese a que el foro no tiene poder de decisión, es un espacio de diálogo que legitima el modelo multistakeholder y allí se da la posibilidad de un encuentro libre entre todos los actores. Acaso por el hecho de que no se toman decisiones, se trata el escenario donde se llevan a cabo los debates más interesantes sobre este tema. ¡Gracias!